Música Estimado público, buena noche. De regreso con ustedes y con un invitado especial, un amigo de muchos años. Esperamos que te entrevista con el distinguido ex-regidor y dirigente de la Fuerza del Pueblo, sea lo más equisita, lo más amplia posible y que le guste bastante a ustedes. Nuestra campaña, además de Andrés, nuestra comunicadora Ani. Ani va a estar con nosotros y en su momento también ella formará parte de la entrevista. Andrés, buena noche. Buenas noches, Ani. Buenas noches, Emerson. Buenas noches al público de este canal. Estamos aquí para compartir con ustedes y aportar, responder a las inquietudes. Exacto, qué bueno. Ani, ¿te quiere decir algo antes de comenzar la entrevista? Las gracias por a... Andrés. Al señor Andrés por estar aquí, acompañarnos y que tiene una información en su entrevista sumamente interesante y que nos será de un gran aporte. Vamos a entrar, Andrés, en algunos perfiles biográficos tuyos. Tú eres un dirigente político de muchos años y comparte de manera muy humilde con muchísima gente. Uno casi siempre en esta feina política a uno no le gusta irse mucho a lo personal. Pero la gente quiere saber algo de ti, antes de que nos metamos directamente en la pregunta más comprometedora políticamente. Decirte, por ejemplo, ¿de dónde tú eres? ¿Cuándo llegaste al bachiller? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te fue? ¿En la universidad? ¿Cuándo entraste? ¿En qué universidad tú entraste? Etcétera. Bueno, yo nací en un lugar que ustedes nunca han escuchado. Se llama El Hoyazo de Pedro García, Distrito Municipal de Santiago. Pero yo soy de Río San Juan. Yo me crié en el Río San Juan y estudié en la Escuela San José de Patrana y Pastrana de Los Cajules, que ahora se llama Agustina García, en el Liceo Antocha del Futuro. Y hice el cuarto de bachillerato en el Liceo del Medio. Luego vine aquí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudié la carrera de Ingeniería Civil. Iniciamos en el Colegio Universitario en el 84. En aquellos tiempos, no es como ahora, de tanta paz y tanta tranquilidad. Y la UAS a veces, a veces un año dábamos un semestre y eso nos hizo retrasar un poco. Y nosotros nos graduamos en el 93. De Ingeniería Civil, especialista en estructura y edificaciones. Así que, de ahí, en ese trayecto, también ocupamos, fuimos dirigentes estudiantiles en la UAS y pudimos ocupar todos los espacios que ocupa un estudiante en la UAS. Lo único que no llegamos fue a ser presidente de la UAS, pero fuimos del Comité Ejecutivo de la UAS en dos periodos. El Consejo Universitario, el Consejo Técnico de los Subconsejos, de las Asambleas, todos los organismos de la UAS que podían ocupar los estudiantes en esa época, nosotros fuimos parte. Luego ya de graduarnos, entonces, nos insertamos en, yo trabajaba en la juventud del PLD, pero después tomé la decisión de que prefería comenzar en la base. Me fui a cometer intermedio José Martí en Cristo Rey y ahí ya en el, tuvimos alguna función de mucha preponderancia, pues ya teníamos una experiencia como dirigente estudiantil y eso nos sirvió de tener algunos niveles de preponderancia sobre otros dirigentes, que nos dio la oportunidad de que entonces nuestro trabajo fuera valorado por el doctor Leonel Fernández en 1996, nos nombrara director general de tránsito y de ahí que instalamos el sistema más moderno de obtención de licencias que tiene el país y que después, cuando salimos de ahí, estuvimos un año en caminos vecinales, en el 2000 cuando salimos, ese sistema de licencias que nosotros instalamos, me acuerdo un día que estaba haciendo una maestría en la UAS y una profesora me dijo que ayudara a conseguir licencias porque ya cuando el gobierno de Hipólito se deterioró, se robaban los pláticos y entonces se hizo difícil, pero luego ya volvió Leonel Fernández y entonces entró el compañero Tobía Crespo y volvió a dar el seguimiento a eso y a seguir el proyecto de modernización y por eso hoy todavía Tránsito sigue siendo la institución más moderna con que cuenta el Estado Dominicano. Magnífico. Vamos a dejarlo allá Andrés porque tú has abarcado demasiado en tan poco tiempo y yo pensaba hacerle más preguntas pero usted se fue demasiado adelante. ¿Qué no te crea de demasiadas cosas en tan breve tiempo? Una trayectoria excelente. Sí. Definitivamente. Andrés, ¿cómo fue tu bachillerato? ¿Tú te sientes con nostalgia, tú lo rememoras con alegría, con cariño, con amor o te quedó alguna frustración como un muchacho barrial, un muchacho humilde, quizá muy pobre? ¿Cómo fue ese bachillerato para ti? Mira, es que nosotros allá era difícil porque yo vivía en un campo a 11 kilómetros del pueblo y nosotros teníamos que viajar todos los días al pueblo. Entonces, del campo, del pueblo a otro campo más distante del mío, había unas camionetas que hacían la voz de los casos aquí, los casos de concho. Exacto. Y entonces, si, por ejemplo, a veces por la mañana yo me distraía oyendo un programa de radio de deporte y la hueco me dejaba. Es decir, que tú tenías que estar ahí a las 7 de la mañana. Afuera ahí. Afuera ahí en el caserío. Para ir a la clase. Para ir al pueblo, al río San Juan, al liceo Antiocha del Futuro. Pero, y era una situación además difícil porque en ese tiempo nosotros, en los campos no se concibía eso, que los jóvenes, que estudiar, el criterio era el machete. E incluso me acuerdo porque el papá mío y la mamá mía había algún nivel de discusión y la mamá mía decía que para el conuco no, que era para la escuela porque los hijos mismos van a estudiar, que ellos van a vivir de lo que aprendan. Tus padres tenían esa tendencia de que tú estudiaras mucho o menos agricultura. La mamá mía, eso es algo increíble, que ahora cumplió 90 años. La mamá mía no pudo, no sabe de letra. Pero el hecho de que ella no supiera de letra fue quizás lo que la fortaleció más para entender que sus hijos tenían que estudiar. Qué bien. Y los nietos, ahora mismo con los 90, tú la ves que ella está presionando a los nietos, a los bisnietos, que no le hubiera sido tarea o que no estaban estudiando. Muy preocupada. Es decir, la mamá mía era una de las personas con maldición. Tenía ese sentido de la importancia de la educación. Sí, porque ella tuvo que hacer, en esos tiempos eran muy difíciles, pasaban mucho trabajo, lavando, planchando para su sentido. Y entonces tenía que, a veces, por ejemplo, se usaba en esos tiempos que la gente rifaba para buscarse la vida, pero las rifas eran prohibidas por la policía. Entonces ella se iba a vender los números y cuando regresaba en la noche, iba a donde nosotros para que le apuntáramos, ella se grababa de cabeza a quién le vendió un número. Anota, venía un número a fulano, un número a fulano. Y entonces sucede que cuando, a veces, se le olvidó poner, anotar un número que vendió, y lo vendía dos veces. Y entonces tenía que, el número salía y tenía que pagar entonces los dos veces, pero no tenía el dinero. Entonces ella tenía bien claro la importancia de estudiar. Entonces, en conclusión, el bachiller para ti fue una etapa... Mucho sacrificio, pero nosotros era, había, los tiempos de antes, que eran muy difíciles, siempre tú lo añoras porque la sociedad era más hermandad, había menos problemas. En esos tiempos nadie se imaginaba, diga, que en el liceo iban a hablar de temas de droga. Y ahora, ese liceo que yo estudié en San Juan, ahora hace, qué sé yo, menos de un mes, que la dirección de droga fue luego. Allá no es el liceo. Es decir, imagínate, en aquel tiempo lo antes de eso, eso era impensable. Sí, hay mucha inseguridad ahora. Y hoy día, la delincuencia, el vicio, ha arropado a la sociedad. Ani, ¿ustedes tenían alguna pregunta? ¿Quieres decirle algo? Sí. ¿Qué aprendió o qué opina de esa enseñanza y de todo ese aprendizaje en la UAS? ¿Está agradecido de todo lo que aprendió estando allá estudiando? La UAS, la UAS es la, no solamente la universidad que te enseña una carrera, la UAS te enseña la vida. Si tú vas a donde un profesional, por ejemplo, a donde un médico de la UAS y vas a donde un médico de otra universidad, el médico de la UAS te va a dar un trato más humano. Pero si tú vas a buscar un abogado de la UAS, ese abogado se va a solidarizar más con tu caso. Porque lo que estudiamos en la UAS, vivíamos una vida de solidaridad también, veníamos la mayoría de los sectores más pobres. Exacto. Y entonces era un asunto de solidarizar uno con otro. Es decir, hoy yo no tengo el pasaje, lo tiene Emerson y me lo da. Mañana Emerson no lo tiene, yo se lo doy. Es decir, yo no tengo el pasaje de solidaridad. Es decir, la UAS es la universidad que nos enseña también a la vida. Pero además, el profesional de la UAS sale con competencia para ganarse un espacio en la calle. Muy pocas veces, es decir, ahora mismo con esta situación que estamos, de un, como todas estas universidades, y que la gente se ha dado cuenta que es la necesidad, la importancia que tiene estudiar. Entonces tenemos muchos profesionales porque aparecen, por ejemplo, vimos reciente ahora, el problema que tenemos, que tiene el país con el tema de los maestros. Es decir, 90 mil maestros aspirando a 18 mil plazas. Entonces, pero cuando tú vas y buscas lo que pasaron ahora, que dijeron que pasaron unos 25 mil, investiga y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de la UAS pasó. Porque la UAS, además de toda la solidaridad, también te forma mejor. Es decir, el profesional de la UAS tiene la competencia para salir al mercado, a pelear en una plaza de trabajo. En definitiva, todo ese sacrificio vale la pena. Bueno, yo imagínate, tú, yo tenía adopciones, yo tenía adopciones, ahora me dicen a mí, que el ingeniero Andrés Martínez, vivo de la ingeniería, yo tenía, si no iba a la UAS, entonces yo tuviera el cambio chapeando. Es decir, que la UAS me cambió la vida a mí y a mi familia. Y así le cambió la vida a muchos, a miles y miles de dominicanos. Y la educación, está comprobado, es un valor que tiene demasiada fuerza sobre el desarrollo de la humanidad. Es que hoy... Y sobre cómo el hombre ve la vida de otra manera. Antes había un referente que decía, el que nada tiene, nada vale. Ahora, el que nada sabe, nada vale. Magnífico. Andrés, ¿cómo te llegó a ti el gusanillo, la pasión por la política? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Algún personaje, alguna lectura, algún muchacho llegó a tu casa y te abrió un libro y te dijo, Andrés, mire esa frase tan hermosa. ¿Te gustaría ser político? ¿Qué pasó ahí? Tú sabes que en mi tiempo de adolescencia, fueron aquellos tiempos de los 12 años de Balagueya. Y entonces, era muy difícil que un joven fuera indiferente. Porque siempre tenía, cuando veía todas esas injusticias, en los campos míos, se veía menos. Pero un día, te voy a poner... Yo siempre he defendido lo que creo, desde toda mi vida. A veces puedo estar equivocado, pero defiendo lo que yo creo. Y entonces, un día, en la comunidad donde yo me crié, había muchas cosas de diversión. Un billar, una gallera, un bar, un play. Y entonces, hay otra comunidad, que se llama San José, que es así mismo, como el nombre, una comunidad tranquila, donde no se hace ningún tipo de bulla. Y entonces, el cuartel estaba allá, en San José. Pero los policías se iban a divertirse para... ¿Dónde estaba? Para el campo mío. En una ocasión, un policía ya... Llegó la tarde, la noche. Y como yo era el que vivía discutiendo, en ese tiempo, en contra de... ¿De régimen? De régimen. Y entonces, el policía me dijo, camine preso, comunita. Entonces... Y era así que se actuaba. Sí, y tuvo que irme a buscar en la calle. Después, otro día, me llevó un policía, pero era porque no quería el trayecto de dos kilómetros a pie, oscuro, solo. Y cuando llegó allá, me dio la luz. Y me dijo, váyase, comunita. Era como para que yo lo acompañara. Interesante, interesante. En ese tiempo, la lucha era... Entonces, lo que uno vio más cerca fue ingresar al PRD. Y entonces ingresamos al PRD, pero... ¿En qué año, Andrés? Eso fue ya en 77, 78. En la época de salud, el cambio, que la gente quiere un cambio. Exacto. Algo diferente. Entonces, cuando... Pero, ¿qué pasa? Que cuando gana el PRD en 78, en mi casa, mi papá mío tiene una calicería. Y nosotros vivíamos en ese campo, como a nivel de campo, una familia que vivíamos cómodo, ya, porque el papá mío tenía una calicería, se vendía carne, vendía víveres, y nosotros, y el papá mío tenía dinero en el bolsillo, se lavía carne, y nosotros vivíamos cómodos a lo que era el nivel de vida en ese tiempo. Hay que hacer. Entonces, cuando llega Antonio Guzmán, y con Antonio Guzmán, a pocos meses, llevó la fiebre poesina africana. Y nosotros pasamos de esa vida de comodidad a la tiniebla. Sí, un cambio negativo para atrás, al reverso. Ahí fue cuando aquí, todos esos barrios que tú ves, los ríos, todas esas cañadas de los ríos, todas esas cosas de la puya, todos esos barrios que tú ves inundados, esas orillas de cañadas, eso fue a partir del gobierno de Antonio Guzmán, porque la gente en los campos se estaba muriendo de hambre y emigró para las ciudades. Y entonces, por eso tú ves que Santiago, la capital está llena de esos barrios de ciudadanos de los campos que no encontraron qué producir porque la gente vivía de la crianza de cerdo y la agricultura. Entonces la gente sembraba un cunquito de batata y esa batata se le echaba el puerco y vendía el puerco. Y entonces tenía unos ingresos, una subsistencia de vida que desapareció. Y la miseria, el hambre, hizo que mucha gente que tenía una tierrita, una cinguita pequeña en el campo, la vendiera para comprar aquí en una cañada y mudarse para la ciudad. La crisis económica acabó con el campo. Así que hubo una explosión de la migración producto de ese fenómeno de la fiebre porcina. Es decir, por ejemplo, se profundizó la crisis económica. Yo vine a estudiar a la UAS en el 84 y en la puya, toda esa parte de atrás, eso era, tú veías eso, había casitas dispersas. En la puya. Sí, pero la crisis, que la de Guzmán comenzó con el tema de la fiebre porcina africana, pero como es natural, la economía colapsó. Y entonces cuando viene Salvador, ya la consigna de Salvador decía, ¿Quién te salva? Salvador. Y salva, y salva, Salvador, y salva, y salva, Salvador. Oye, y Salvador fue que nos metió un mal hondo. Salvador, yo entré en ese semestre y yo entré a la UAS y para Semana Santa, precisamente ahora vamos a estar en Semana Santa, me fui para Santiago a pasar la Semana Santa y cuando vengo, en ese tiempo estaba Radio Popular, era la emisora que más se oía. Eso era como una cadena en el país entero. Y entonces comienza Radio Popular el avance de lo que está pasando en la ciudad y que están matando y que están tirando y que están quemando goma. Y me dejó la guagua en la goma y con Kennedy para yo ir para aquí, Vitor Reynía. En ese momento yo estaba en el Sanche de la Fe, a pie, bajé de la UAS al Sanche de la Fe. Oye. A coger un carro en la Gómez y en la San Martín. Y yo que todavía estaba medio verde en la ciudad y me quedo, me quedo, digo, déjame en la Kennedy, en la Gómez, en la Kennedy ¿por qué pasa? En la Gómez después de cruzar. Y yo fue y me dejó ahí, pero ¿qué pasa? Que ya no se vio una gente en la calle. Y yo digo, como yo todavía no estaba muy curado andando en la ciudad, pero cuidado si fue que no me dejó porque yo no veo ni un carro. No veo gente. Estoy extraviado, no te fijas de dónde estoy. Y entonces ahí pasó un hombre y me llevó para Cristo Rey que yo vivía en Guaricano y era con una hermana mía y me fui para Cristo Rey a poner unos amigos ahí y eso fue una cosa terrible. Me acuerdo que cuando me iba ya en la tardecita para mi casa, venía por el Mercado Nuevo, fue uno de los lugares donde más gente mataron y había unos guardias así gigantes en la Gómez con la Avenida de los Muertes y fue un hombrecito pequeño y lo llama un guardia para preguntarle qué buscaba para allá y el hombrecito le contesta pero sigue caminando y le dio a ese hombre un masivo y le dio con la culata y lo metió para una guagua que no sé si te acuerdas una iglesia en Griseda. Sí, una gris. Entonces, en lo de date cuenta que en el 86 la población había sacado en el 38 a Balaguer por los 12 años mucha injusticia política, presos políticos y todo eso y la gente prefirió que lo mataran a morirse y los gobiernos del PRD de Salvador y Guzmán llevaron a la gente a una crisis. En ese periodo Andrés de 12 o de 8 años del PRD consecutivo el partido de la liberación dominicana creció muchísimo la consina de Juan Bos prendió mucho Juan Bos se vio como un líder que la gente lo fue amando y oyendo su pronunciamiento porque Juan Bos hacía muchas propuestas entonces hablando del PRD ¿cómo te organizan el PRD y en qué año? Mira, cuando yo yo me voy a Santiago a hacer el cuarto recuerda que vamos a hablar ahorita de la fuerza del pueblo en breve minuto reseñame ese periodo en el PLD Mira, yo me voy para Santiago a hacer el cuarto de Chile y un domingo el PLD tenía una marcha en Santiago y entonces yo no me había organizado eso fue el 22 de marzo nunca me había dado 22 de marzo del 82 y cuando yo veo que viene esa marcha en dos filas caminando en la calle en dos filas tan organizado tan simple yo me voy a organizar ahí y había un señor que se llamaba José Dolores que era varillero y trabajaba con nosotros y José Dolores era del PLD y vivía en la construcción hablando del PLD y entonces me acerqué con José Dolores y luego cuando ya en abril me fui para a trabajar ya con los compañeros del PLD y ya a partir de ahí me organicé cuando entré a la UAS entonces en el 84 ya en el 85 se forma la vanguardia estudiantil dominicana aquí se nos vino en el 85 y yo estoy ahí en la fundación y desde ahí entonces eso me dio la oportunidad de crear ese espacio juvenil y luego me organicé ya tratando en el comitiente de medios Rafael Tomás Fena de Domínguez porque yo vivía en un tiempo por la Duarte pero después cuando ya me mudó para acá para el Yohondo por la Puya entonces ya me inscribo en José Martí y ahí estuvimos hasta que el 98 que ya se multiplicó y se creó el comitiente de medios Manuel María Sena en honor el nombre a Manuel Sena que era un ser humano fuera de serie comenzando con que él nunca fue a la escuela y era casi un intelectual Vivía en la Puya María Sena tú leías lo que Manuel Sena escribía lo primero era que no tenía una fotografía por ningún lado escribía nítido pero Manuel Sena leía como el mejor intelectual que tú creyeras tenía buenas lecturas de los clásicos y de Juan Bosch todo eso de todo no 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 podía hablar de historia universal de cualquier tema apenas había leído y escribí él lo aprendió con su mamá pero leyó tanto que era una persona un autodidata una persona o sea te lo conociste varios años hicimos una relación de padre a hijo yo mientras estudiando yo vivía yo vivía solo y cocinaba lo que me iba a comer y él entonces hicimos una relación tan buena que él dejaba de ir a comer los sábados se iba déjame ir a comer cuando Martínez imagínate una comida una comida estudiante humilde y él dejaba la comida en su casa para compartir interesante Andrés Andrés antes de que hablemos de la fuerza del pueblo y por qué tú entras a la fuerza del pueblo quizás Ani tiene algún comentario alguna pregunta que decirte no sé Ani porque Andrés ha hablado mucho de ahí Andrés enseña cuando habla no no yo tengo una curiosidad y es qué le puede decir a los jóvenes de esa trayectoria en la política ¿y qué le exhorta si se quieren formar en la política? porque ahora no es igual que antes ahora hay más facilidades y hay muchos buenos maestros que seguir en esta área sí, pero lo que pasa es que hay una diferencia entre cómo veían los jóvenes de antes la cosa y cómo lo ven ahora exactamente es decir el joven de antes por ejemplo aquí había una lucha por la calle y los jóvenes estaban ahí luchando por la calle había un problema por un play y los jóvenes estaban luchando por un play ahora tú te pones a ver los noticieros por ejemplo y estaban luchando por la calle y son los que eran jóvenes aquellos los que estaban luchando es decir tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar la perspectiva de la juventud que comience a ver las cosas diferentes porque no es verdad que Donel Fernández fue presidente de la república porque era no, no se cultivó se preparó entonces el joven tiene que comenzar a preocuparse por los problemas del país porque nosotros mira ahora mismo se están hablando de entregarle de un cambio generacional que yo estoy de acuerdo que hay que darle espacio a los jóvenes pero los jóvenes tienen que prepararse pero no solamente prepararse porque hay mucha gente que está preparando adquiriendo un conocimiento universitario formándose universitariamente pero lo ve de una forma individualista entonces nosotros tenemos que comenzar a prepararnos cada día a leer más antes la generación de nosotros era nos estábamos ah mira tú estás leyendo estoy leyendo García Márquez estoy leyendo Juan Bos pero ahora tenías y había una sensibilidad ahora mira tú tú le preguntas a a los jóvenes a muchos de los jóvenes que son ya graduándose en la universidad de García Márquez y no saben qué es García Márquez es decir conocen de Juan Bos el político porque porque en la clase porque ya como Juan Bos tiene un tiempo porque en la clase ya aparece un libro de historia pero no no han leído nada entonces tienen que irse preparando seguir formándose y por también yo veo un grupo de jóvenes brillantes yo por ejemplo ahí nosotros estamos en la fuerza del pueblo y hay un grupo de jóvenes que están participando en la actividad de política y son excelentes y con un criterio y bien formados y leyendo y preparándose es decir hay que prepararse la exhortación número uno a los jóvenes es que se preparen que es decir a la hija mía yo le digo te voy a poner un ejemplo la hija mía se grotó de equiteta y yo vivo diciéndole que se ponga a leer mira ese librero que están ahí esos libros no comen gente ponte a leerlo entonces fue tuvo que ir a coger un examen para para la maestría para tener que pasar ese examen para poder acceder a la maestría y entonces cuando llega de coger el examen me dice mira me salió una pregunta que ahí fue que me acordé de ti que tú me dices que me ponga a leer porque esa pregunta no era de arquitectura era una pregunta de conocimiento general que debe manejar un profesional entonces tenemos que cada día ir exultando más a los jóvenes que se vayan preparando que vayan teniendo conocimiento es decir ahora mismo nosotros tenemos una guerra y entonces cuando tú oyes los jóvenes están emitiendo opinión porque los interesados envían es decir cuando tú ves por ejemplo a CNN pero tú CNN tiene unos intereses y su noticia va dirigida hacia los intereses que ella defiende entonces pero te llegan también de forma tal que los jóvenes no están en capacidad de tomar de dar una opinión objetiva de esa guerra porque no se han dedicado a leer nada exacto no tienen el conocimiento lo único que te dicen es una invasión y están matando gente y los rusos están acabando pero no han leído nada para fortalecer si crees en eso tú puedes creer en eso pero en base a que te convenciste porque lo adquiriste esos conocimientos lo leíste y sabes de lo que te ha hablado Andrés interesante tu reflexión ¿por qué te vas de un partido tan organizado de un partido con toda una trayectoria un partido ya con una una marca país como dice el mercadólogo del PLD y te inclina la fuerza del pueblo ¿qué pasó ahí? Mira el PLD desde el 2001 fue perdiendo esa esencia cuando se creó el partido se abrió como se llama a la población la mayoría abrumadoramente de nosotros estábamos de acuerdo con la apertura pero que también no perdiéramos esa formación y la la preparación los estudios entonces el partido se fue cualquiera pero en el caso mío particular se me fue acumulando procesos en el 2001 al final del 2001 yo aspiro a regidor del distrito nacional y fui el más votado y tuve que a la comisión electoral y gracias a una actual miembro del comité político del PLD Alejandrina Germán es que cuando fueron ese grupo de Danilo a quitarme ella dijo que no que yo gané que tú ha acumulado los votos necesarios y me querían quitar la regiduría pero en el 2005 hubo una elección del comité central en el PLD y se iban a elegir 6 salimos Julio Horton primero y segundo los dos más votados y ese grupo dirigido por Danilo con Cristina Elizalde de la cabeza nos anuló las elecciones y nos sacó a los dos a Julio Horton y a mí del comité central en esa ocasión en el 2006 al final del 2005 vuelvo y apiro al diputado en esa ocasión era con una maquinita y la maquinita no la podían falsificar y entonces salgo electo candidato a diputado compro un camioncito monto un discolaje y comienzo a hacer mi promoción en la calle cuando van a inscribir los candidatos a mí no me inscribieron me sacaron entonces luego viene en el 2009 estoy apirando el camioncito de diputado y cuando cuando iban eran 100 mesas cuando iban 84 yo estaba en primer lugar cuando llegaron las otras 16 pasé al cuarto lugar porque ellos guardaron esas 16 mesas y las cambiaron y me sacaron entonces en el 2014 tuve que hacer amenaza tuve que hacer cosas que no voy a decir aquí por 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 el medio pero tuve que para que no me sacaran entonces tuve la la suerte vamos a decir que en el 96 cuando me nombraron en tránsito yo fui a Danilo y Danilo entendía que como me nombraron en tránsito en la oficina B pero en el gobierno de Leonel él me había comprado la cabeza y yo no la cabeza mía tuve pues como la tengo grande puede ser hueca pero no se la vendo a nadie y entonces ese grupo me persiguió siempre como rata de forma tal que ya yo no no hacía nada en el PLD yo me fui con el INE pero yo no me había ido antes con lo que ellos me hacían a mí ok entonces fue la fue la violentación la vulneración de normas indisciplinarias de los derechos ese quebrantamiento de los derechos de los de muchos dirigentes del PLD que permitió que muchos pensaran diferente es que ya no tenían esa mística en el PLD oye oye en el PLD en el PLD hasta el el 98 tú ibas bueno tú saliste el esto el 98 el regidor y tú no tenías ningún amigo para allá es decir Eduardo Silverio ¿te acuerdas? el que andaba con la molestica ¿quién tenía ese muchacho? eso no tenía nadie que lo defendiera pero él salió el esto porque en ese tiempo la cosa era con transparencia y los compañeros que lo veían a Silverio que andaba con su batoncito para el público que no sabe era un joven de Abreu de Cabrera que tiene la pierna cortica y entonces andaba con dos molesticas pero siempre estaba adelante siempre estaba adelante activo y fue un voto si se quiere aunque él tiene condiciones un profesional brillante un tipo con todas las condiciones todo el talento pero el voto de él fue además un voto de solidaridad pero no había uno en el centro de cómputo para cambiar eso y mucha gente salió ya de 2002 en adelante se acabó eso de que tú salieras porque te eligieron es decir había una comisión electoral que contaba los votos que cada quien sacó después de eso ya era un grupo que se dedicaba a hacer trampa a hacer mafia y entonces ya tú no tenía nada que buscar por ahí además de que ya últimamente el partido entró nos convirtió a nosotros un parque de gente que teníamos que andar avergonzados con este tema de denuncia y muestra de ello hay que hay gente que está en la clase hoy o sea la disciplina y la mística en el PRD se fue erosional se fue perdido constantemente eso no existe entonces ¿qué tú haces en la fuerza del pueblo Andrés? ¿qué tipo de dirigente tú eres? ¿estás conforme? ¿te sientes bien en la fuerza del pueblo? siempre hay cosas que mejorar y la fuerza del pueblo tiene cosas que mejorar pero me siento a gusto porque Leónel Fernández es el político más solidario que aquí aquí se le vendió a la gente que hablaban y que fulano secaron el pueblo no Leónel Fernández por ejemplo te voy a poner un ejemplo nombrame a mí director general de tránsito de 96 es decir de la puya para la dirección general de tránsito hasta esa época el director de tránsito eso estaba concebido para un tipo una figura un genio de la ingeniería un académico es decir es Leónel Fernández que rompe ese paradigma y pone a Andrés Martínez director de tránsito el doctor Roberto Peguero viceministro pero así tú te encontrabas en todas las instituciones con un sinnúmero de compañeros humildes de los barrios de los pueblos ocupando funciones de preponderancia porque Leónel es el presidente que está en la cocina pero Leónel yo después ya yo no era funcionario nosotros salíamos no teníamos que ir a Palacio de Leónel veíamos la televisión que el presidente va a Boca Chica cogíamos para allá me dice presidente nosotros queremos nombrar a Emerson a Emerson a él es abogado a fulano me dice va a estudiarme el abogado o mire presidente tenemos tal problema en aquella comunidad llamaba a un funcionario para resolver ese problema si podíamos ir donde él pero además Leónel no te engaña si Leónel te dijo una cosa escribe lo que eso es así es decir por eso tú ves observate que esos partidos de tu aliado pequeño que se aliaban con Leónel iban a las elecciones y tenían preponderancia de creer creer en Leónel porque Leónel le dio uno puesto y ellos eran jefes en tu puesto tú nomás tienes que ver un ejemplo que te voy a poner Luisa Cota Moreta mejor conocido como El Gallo El Gallo era director de desarrollo de la comunidad de la comunidad entonces tú ves yo estaba construyendo una escuela en un campo de Santiago que se llama Rollo Seco eso es una cosa muy difícil y ahí y al lado de la escuela Luisa Cota Moreta le estaba construyendo un centro comunitario es decir pero Luisa Cota Moreta le hacía cosas en la comunidad con los fondos que manejaban la institución ojo yo le hago para el PLD y lo puso Danilo tú no lo viste a veces más porque Danilo también lo dejó en el puesto pero nada más le pagaba la nómina más nada sí hace mucho que no se oía más nada sí entonces no desapareció porque porque si tú en política tú no haces nada tú no sirves tú no resuelves tú pierdes los espacios bueno Andrés mira antes de que termine la entrevista que hasta ahora está muy interesante yo voy a leer dos frases hay un amigo mío tenemos un grupo que whatsapp pero espérate un segundito si no es que te falta muy poco tiempo no nos falta todavía podemos hablar cinco minutos más tú me dijiste me preguntaste de la fuerza del pueblo yo te dije vamos de nuevo para allá pero la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo ya llegó a un millón de dominicanos y dominicanas registradas claro y la cantidad de gente que tú vas mira te voy a poner un ejemplo que yo viví el domingo pasado la madre el coordinador de la fuerza del pueblo el río San Juan murió y yo fui a a los nueve días claro y había un masa de cuatrocientos vehículos visitando dándole empresa al coordinador de la fuerza del pueblo pero ahí hay gente que fue y y cuando llamando yo reentré como diecisiete gente ahí mismo aprovechate no no porque yo mira como que yo voy a entrar a la fuerza del pueblo pero tú vas a criar chequeate lo que están diciendo las encuestas porque la fuerza del pueblo donde está equivocado el viejo partido es que ellos dicen que bueno incluso el secretario general dijo que éramos un apoyo que no más tiene cabeza bueno pues mira nosotros estamos juramentando cientos direcciones medias toda la semana en todo el país ahora mismo en la circuncrición ya nosotros tenemos alrededor de treinta y cinco direcciones medias treinta y cinco o cuarenta direcciones medias es decir pero que es una dirección media una dirección media tiene un mínimo de quince direcciones de base es decir que si tú tienes un mínimo de dirección de quince direcciones de base y tú lo multiplicas por treinta y cinco tú te vas a dar cuenta cuántas direcciones de base tiene pero esas direcciones medias nosotros la estamos organizando alrededor de los centros de votación es decir que nosotros tú vas a decir ya no hay la dirección media de los ríos no la dirección media del colegio dulce milagro la dirección media de la onza cerca de Santa Rita es decir esa dirección media es responsable de los votantes de ese centro entonces va a haber como el caso de la escuela de aquí de la que está en la ochocienta esa escuela de la Costa Rica la Costa Rica ya esa escuela tiene cuatro direcciones medias exacto alrededor de esa escuela entonces aquí la onza ya hay dos direcciones medias de forma tal que nosotros estamos creando una estructura en todo el país de eso que está pasando aquí es lo mismo que está pasando en cualquier punto del país y un grupo de jóvenes porque la juventud cree en Lionel porque me sorprendo a veces cuando unos jóvenes me hacen un análisis de el cambio que generó Lionel a este país por eso cuando tú ves ahora incluso decía Lionel que están hablando de un monoriel en Santiago y dijo Lionel que nos están robando la idea pero no nos dan el mérito porque aquí porque fue un proyecto de Lionel aquí Lionel es metro Lionel es túnel es elevado es decir todo lo que el desarrollo ahora mismo vi esta mañana en un programa de doctor Cruz con el ITRA que el ITRA está preparando como se llaman cuando la pieza que le ponen cuando la gente por ejemplo prendió la pierna la amputación o prótesis la el ITRA está preparando prótesis pero el ITRA esa es una idea de Lionel es decir Lionel si tú observas compara la visión de Lionel con la visión de ahora que lo que estamos es regalándole el país a los ricos es decir no el transporte para los ricos si se está todo dando a mano de la de la clase empresarial la punta Catalina para prendérsela a un grupito es decir todas las empresas importantes están pasando y todos los negocios están pasando el gobierno ahora observate que en los hospitales tú no encuentras un pedacito de gas en un hospital ahora mismo los hospitales están pelados limpios hay muchas pero pero el gobierno le está financiando dos mil millones a la clínica privada que si tú no llevas cien mil pesos no te interno es decir para tú internarte en una clínica privada tú tienes que depositar cien mil o pasar una tarjeta que ellos comprueben en el banco que puede pagar cien mil sin embargo el gobierno en vez de invertir dos mil millones equipando los hospitales lo está financiando la clínica privada la clase privada eso es una vejación eso es insólito una política económica del gobierno ha preferido contemporizar más con el sector empresarial que con los sectores sociales de abajo pero para acabar con los más pobres con la clase media porque porque dándole en la cabeza a la clase media B yo por ejemplo que estoy construyendo ahora mismo que vivo de la ingeniería ve a comprar un atado de varillas es decir yo fui y llamo a un ferretero y me dice a 75 un vendedor de la ferretería y a poquito de rato me llama no, no me perdi es decir 79, 80 mil pesos un atado de varillas pero un metro un metro de poeselanato que costaba 500 pesos ahora vale 1400 1500 es decir un pie de madera ¿qué es lo que es un pie de madera? esto es un pie míralo hay un pie eso tiene un pie cuadrado eso 125 pesos de pino pero si es de roble vale 400 un pie de roble Andrés se dice que este es el país con una inflación más alta de la América Latina si, tú sabes por qué increíble tú sabes que es lo que pasa por ejemplo el con el tema de la crisis el el transporte subió de 3 a 15 18 y 20 mil dólares de 3 mil dólares la transportada en fugón pero qué pasa que el gobierno al gobierno lo que le ha convenido eso porque ¿cómo que ellos cobran el impuesto? te suman la factura imagínate que tú compras un furgón de porcelanato en España la factura te cortó por ejemplo 20 mil dólares y el transporte 20 mil suman 20 y 20 40 mil dólares entonces ese ese costo a esa suma es que le aplican el impuesto el impuesto pero qué pasa que el gobierno pudo decir mira como el transporte se ha deparado en vez de nosotros aplicarle sumarle el costo del transporte ahora vamos a sumarle el costo del transporte ante la pandemia y entonces el impuesto va a ser mucho más bajo y la población va a cesar a mejores precios pero pero observate ahora el tema de de esta ley que están sometiendo para los aranceles es decir los productores dominicanos porque no solamente va a afectar a los productores dominicanos a los productores sino es que como dentro de 6 meses tú le vas a matar la motivación a los productores los productores no van a sembrar si porque le va a quitar incentivo no van a sembrar entonces cuando cuando venga dentro de 6 meses que tú vas a tener los productos escasez de productos y mucho más caro pero también porque el productor no va a tener ninguna motivación porque tú sabes que aquí hay pulpo grande cuando le digan que después 6 meses hay gente que va a exportar por va a importar va a suplirse por varios va a importar para vender por un año es decir que la producción nuestra quedaría prácticamente liquidada truncada no que te decía ahorita Andrés que acostumbramos a este programa a leer algunas frases importantes que proyectan la idea de superación de dignidad entonces dice un amigo de nosotros en un grupo siempre nos manda el compañero Tomás Ebedo de López Alejo siempre nos manda muchas frases por ejemplo dice esta y para consumo del público también que para ser grande primero tiene que aprender a ser pequeño a ser pequeño la humildad es la base de toda verdadera grandeza entonces son frases muy interesantes que leemos en este programa pero dice otra la siguiente quien no puede perdonar rompe el puente por el que él mismo puede pasar ¿qué te opina de eso? bueno te voy a comenzar por la última yo les digo por ejemplo a esos compañeros del viejo partido que a veces le hicieron bellaquería a uno que nosotros lo perdonamos y que nosotros lo queremos ver integrado todos en la fuerza del pueblo para que veamos a Leonel presidente que es ha demostrado que es el presidente que tiene más visión para cambiar este país para generar un desarrollo de bienestar en los dominicanos y la dominicana de forma tal que nosotros nos identificamos y el tema de la humildad nosotros trata de practicar siempre así es ¿Ani? te voy a poner un ejemplo del que yo siempre me lo gozo y me río yo construyo un proyectito de apartamento y los clientes van a allá a la construcción y entonces cuando se encuentran con este tipo con un jeansito un tenisito y un polochecito y entonces me preguntan que si yo soy maestro o que tú ves te confunden yo me lo disfruto porque creo que eso me permite no olvidarme que yo nací en el ya soy Pedro García que yo me quedé en los cajueles de San Juan y que yo hasta que me gradué viví en la puya de Arroyo Hondo que interesante que si yo me mudé de la puya de Arroyo Hondo el día que me casé que ya era ingeniero pero lo importante en eso es que tú lo vives con autenticidad tú lo sientes o sea que tú no estás fingiendo mira que pasa Emerson si tú tú puedes hacer negocio por ejemplo con los más grandes empresarios de este país por el caso nuestro por ejemplo le compramos materiales a esas cementeras que son de esos poderosos le compramos acero a esa a esa empresa grande le compramos a esos grandes ferreteros ahora bien esos empresarios no me van a invitar a mí para los 15 años de su vida porque ellos no me ven a mí en su en su espacio ahora Emerson si me va a invitar los compañeros los que hacen vida lo que son de mi nivel social entonces por eso yo siempre tengo los pies sobre la tierra y no me no me inmuta nada yo puedo recibir cosas pero eso es un asunto material que no me cambia bueno Ani ha sido una entrevista súper interesante muy bonita ya te lo dijo nutritiva si usted quería ya hacerle alguna última pregunta o alguna última exaltación o alguna o cómo te vio la entrevista muy bien muy buena excelente información y finalmente para los los exfuncionarios del PLD ya en la fuerza del pueblo veo que hay una plataforma con una disposición humilde amigable para recibirles que usted le puede decir a esos que están indecisos que no que no tienen como esa confianza allá y ven la fortaleza de este lado pero que tienen duda mira esa duda va cada día convirtiéndose más pequeña porque cuando ya por ejemplo si tú observas las encuestas que le están dando 35% al EDM y los candidatos que tiene el viejo partido ni marcan no es especialmente mala es que la gente anda buscando los seguros entonces lo que le soltamos es a que sigan integrándose tú verás ahora cuando pase la semana santa como tú vas a seguir viendo juramentaciones que se están dando en todo el país aquí nosotros ahora mismo en la circuncrición vamos a juramentar jóvenes que fueron candidatos regidores recientemente de viejos partidos vamos a juramentar dirigentes de otros partidos también así que cada día seguimos creciendo pero eso es en el país entero entonces soltarlo a que es fácil ser dirigente de la fuerza del pueblo a diferencia por ejemplo de PLD que tú eras presidente de un intermedio y te adueñaba de él y te decían multiplícalo y vacía toda la maniobra para no multiplicarlo ahora depende de ti porque eres tú que vas y forma tu dirección de base eres tú que buscas a tu esposo a tu hermano a tu tío a tu vecino para que forme su dirección de base entonces cuando tú tienes 15 direcciones de base cuando tienes 15 direcciones de base ya tú eres presidente de una dirección media pero tú puedes seguir ahora ayudándole a otro a formar eres tú que lo registra por el sistema y hay una comunicación entre el sistema y tú yo no puedo entrar al sistema a bloquearte a ti ni a bloquear a él el sistema me da la oportunidad de yo registrarlo y entonces los dirigentes por ejemplo en el caso de la circuncrición el compañero Ángel Segura el compañero Julio Horton que son y la compañera Mery Valerio que son los que trabajan en el tema de organización son los que te dicen mira aunque el sistema te lo dice a ti pero ellos son no soy yo que estoy llamado a decir que que ya lo tengo sino que ellos también te dicen mira ya completaste pero también ellos como una forma de ayudarte te llaman mira ya tú tienes 13 faltan 2 complétalo es decir de forma tal que es un trabajo mancomunado en equipo pero que te permite a ti confianza te permite a ti crecer sola no depende de que otro te vaya a impedir tu crecimiento es decir puede venir cualquier dirigente que quiera crecer pero tiene ahora mismo por ejemplo el partido está en un proceso de conformación de completar direcciones porque se crearon en el congreso algunos espacios que no estaban a principios de la formación del partido y se están haciendo asamblea pero quienes son los que van a dirigir a elegir los puestos que queden que hay vacantes son los dirigentes que formaron sus direcciones medias no importa si es amigo mío o amigo de Emerson o amigo de cualquier dirigente esos son los que van a votar y entonces ya hay que tener la fuerza del pueblo tiene que prepararse para que la democracia para la democracia porque será con el voto de la mayoría que saldrá electo el que quiera ser dirigente o el que quiera ser candidato a regidor a vocal a diputado a síndico a senador o a presidente de la república tiene que competir con la ventaja de que en la fuerza del pueblo no habrá maniobra ni como el viejo partido que te cambiaba las artes te lo falsificaba ese grupo de Danilo ni como alguna gente se hacía que a veces era maniobra particular de forma tal que te ingresará a un partido disciplinado organizado que cada día se está preparando más pero que también se ejercerá a plenitud de la democracia gracias Andrés gracias Andrés Ani gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista ha sido muy buena Andrés tu entrevista ha sido una exposición con mucha altura con mucho respeto y esperamos que para la próxima semana tener otra entrevista igual ha sido el espacio resumen semanal de esta emisora neutral FM instalada en los ríos pero para todo el país y fuera del país muchas gracias muchas gracias Chau Gracias por ver el video.